Primero porque obviamente México no está acostumbrado a jugar en esta superficie Segundo porque tienen no solo el partido de vuelta en Aguascalientes sino la Copa América y los jugadores tendrán que tener muchísima precaución de los rivales que son muy fuertes, muy grandes y además de esta superficie, mire quien está ahí Paco Palencia, va con todo y de lujo, ahí estaba el central también Esa es la terra de Barbados, Barney, Dale Callender Y ahí está el pitazo inicial, Dominica México a través de Telemundo, adelante Andrés Y comenzó el sueño mundialista de México con Paco Palencia, el pite Altamirano Un equipo de lujo pone hoy Ricardo Antonio Lavolpe para este primer compromiso lo que quiere decir que se lo ha tomado muy en serio Ricardo Osorio toca atrás la pelota para Rafa Márquez que viene sin fútbol Estará jugando la eliminatoria y la Copa América, más no así Acá la primera equivocación del juez de línea Se ríe el flamante papá Jared Borghetti mientras vemos los 11 titulares de Dominica, todos jugadores amateur Si quiere le doy la ocupación de cada uno No le puedo dar un club de procedencia porque no la tiene En el 6, Dyer por ejemplo, es pintor Si, si, y me llama la atención porque el delantero es pescador Si Casi, entonces que... Ahí va el pite, una dura entrada sobre él Cuidado el recuerdo de Anzilelco, el trinitario que fracturó a Cuauhtémoc en el azteca Osvaldo, Tavo, Valdés, Márquez, Davino, Los Entranes, Altamirano por la derecha Osorio, Pavel Pardo, Gerardo Torrado, Elbofo, Bautista, Paco Palencia y Jared Borghetti Que llegó recién esta mañana Su mujer dio a luz ayer por segunda vez Aquí viene Pavel Pardo volcado por derecha Volvemos a ver la dupla en el medio de Torrado con Pavel Pardo Como la vimos por 7 minutos frente a Costa Rica Hasta que Torrado se cortó la cabeza y tuvo que salir del partido Este es el pite Altamirano para Pavel Pardo La pone por arriba, Jared Borghetti llegó a la pelota Pide saque de meta del arquero Angol Vuelve a ser de México, Torrado para Paco Palencia La deja muy corta Primer partido de Juan Francisco Palencia En la era de Ricardo Antonio Lavolpe La pregunta es, ¿dónde jugará Paco el próximo campeonato de apertura? Parece que cumplió su ciclo con las chivas Y creo que fue de Valencia Cuidado que robó la pelota aquí un hombre De Dominica la primera para el equipo local Cerca el remate de Marshall La perdió ni más ni menos que Rafa Márquez Y la primera llegada del partido fue para el equipo que aquí hace la vez de local en San Antonio La isla de Dominica que tiene un total de 75.000 habitantes Y un puñado de 100 seguidores detrás del arco de Osvaldo Sánchez Hoy averiguamos cuántos, no sé cuál es el gentilicio, dominicanos o cuántos Dominicos Dominicos Hay aquí en San Antonio Hay 16 La pelota de Osorio Esta es buena para Octavio Valdés Otro fuera de lugar Según el segundo asistente Winston Goodrich Fíjate, te iba a comentar dos cosas Lo de Paco Palencia Bien porque creo que tiene un cierre de torneo importante con las chivas que llegan a la final Regresa a la selección Siempre es importante ver a Paco Palencia a un buen nivel Y lo segundo, ¿no? Se confía Lo hablábamos siempre, ¿no, Andrés? Excesos de confianza en este tipo de partidos Le pasó a Rafa Márquez Un experimentado Y la primera llamada de atención Son dos delanteros nominalmente Decíamos Vincent Casimir Que es el pescador Y el otro, el número 11, Kelly Peters Que entró con muchas ganas, ¿eh? Corre, se ve que tiene velocidad Es mensajero Otra vez Rafa Márquez La deja pasar Duilio Davino La tiene el capitán de México Osvaldo Sánchez Para Duilio Davino Deja dos hombres en punta Dos líneas de cuatro Esta selección de Dominica Se mandaba el Pite al Camilano Por el lateral derecho Cruzaron para el Tabo Valdés Va y encara el zurdo Para el bofo Adolfo Bautista Ya lo cierran tres hombres Y la saca desde el fondo El pintor, Dyle Aquí Osvaldo Sánchez Primeros cuatro minutos De este partido en vivo Desde el Álamo Donde San Antonio Tres en el fondo Con la proyección ahora De Rafa Márquez El Zamorano Para el bofo Bautista No, la pudo jugar Para Jareth Borghetti Y pasa por el número 7 Caffi La pelota que aquí La viene a buscar otra vez La maneja bien Va a tener que regular Obviamente En lo físico De este equipo De Dominica Equipo amateur Que tiene un preparador físico Que habla español Porque trabajó en Cuba ¿No? Sí, el único Integrante de esa selección Que habla español Torrado la dejaba muy corta La recuperaba Caffi El anticipo de Paco Palencia La saca Pierre Luis Y ahora Dominica Que cruza otra vez La mitad de la cancha De atrás metido bien El cuerpo Jareth Borghetti Que se va a hacer nuevamente De la pelota Se la tira larga El bofo Bautista La barrida no es Buena Del número 15 Dangler Y ya la tiene El arquero Angol Y fíjate Contrariamente A lo que se pudiera pensar Por eso Les quisimos mostrar O que alguien nos diera Un referente Sobre esta cancha Por eso El testimonial Que presentamos Pero Contrariamente A lo que se pudiera pensar Andrés Precisamente Esta cancha De Real Grass O Pasto Real Que le llaman Es el bote parejo Que era lo que nos explicaban Al contrario De lo que pudiera uno pensar Que pudiera haber ahí Alguna desperfección En el bote del balón Octavio Valdés En cara Le queda a la derecha El centro Para Borghetti El primero Y el arquero Le hoga Terminó adentro Borghetti Pero no la pelota Bien por el arquero Angol Y apenas Alcanzó a rozar Que fue lo que Viene Pavel Está habilitado Valdés Venía de atrás Me parece Es el Tercer señalamiento Del señor Gutrich La primera oportunidad Para México La tuvo Jared Borghetti Llegó primero El arquero Angol Octavio Valdés Que presiona La salida De Dyer Ahora Jared En la recuperación Torrado Octavio Valdés Duilio Davino Libre está Rafa Márquez Por el otro lado Pero pasa primero Por Oswaldo Sánchez Lo que muchos Integrantes de la selección Nos comentaban Es que primero Había como Tenían que ver Cómo se paraba Barbao Dominica Y después Atacar Aquí Palencia Le pegó Paco Sin problema Para el arquero Angol Y qué es lo que parece Que están haciendo Parece que después De algunas Confianzas O excesos de confianza Ya se están ubicando Mejor Y poco a poco Están teniendo Más la pelota Para generar peligro Cuatro en el fondo Cuatro en el medio Uno de enganche Y uno solito Arriba ahora El dibujo De Dominica Una muy buena Entrada En este Adam O'Dome Y le digo algo Con respecto a la superficie Y la pelota El balón no ayuda Es muy livianito A pesar de que tiene Un pique Un bote parejo Como decía El diseñador De esta cancha Por ahora le está costando Mire ahora Cuando viene Osorio Ve en tres tiempos Ve que larga se le va Ahí va Osorio Le pica Gerardo Torrado Aquí Torrado quería jugar Para el bofo Otra vez Torrado Ahí perdió también La pelota Por la falta De Adaptación Obviamente Al manejo del balón En esta superficie Lo que sí dura La cancha Eso sí Dura la superficie Osorio Maneja los tiempos Del partido México Que por ahora Controla bien Sus ansiedades Paco Palencia Palencia para Borgetti Habilitado Bajarés Bajarés Está solo atrás El bofo Muy alto Para Bautista Le queda Paco Es gol Es gol Es gol Es gol Viene el bofo Cerca El primero de México Y creo que poco a poco Vamos a estar viendo esto Más frecuentemente Y hablando de oportunidades Borgetti tiene la oportunidad De ir por el récord De Sague Aquí viene el bofo Se le mueve Paco Palencia Va Palencia Cayó en el área Pide el penalti Desde las tribunas No fue Le digo algo Los cuatro del fondo Es clarito Que no están acostumbrados A marcar A jugadores profesionales Tienen una desorganización Llamativa Cuando Ahí va torrado Con el remate Se meten otros jugadores Que no son delanteros En la zona de ataque Obsérvelo En la próxima Aquí viene el Pitti Se preguntan ¿Quién es? Ahí va el Pitti Altamirani Sí, muy desorganizados Se ponen en evidencia Y al momento Han tenido suerte Aquella del arquero Que lo manoteó muy bien Y evitó el cabezazo De Borgetti Y esta última Que se revolvieron Como pudieron atrás Han corrido con suerte Pero es cuestión De De que México Se acople Cuestión de minutos Para que Andrés Caiga el primero De la selección mexicana Decíamos Sague el récord A aquella ocasión Contra Martirica Siete goles Octavio Valdés Lo dejan venir Porque nadie sabe Cómo tomar Acudo Paco Palencia Que se mete en el área Casi de punta Recupera la pelota Viene para el Bofo Le pega y es gol ¡Le pega y gol! ¡Gol! ¡Gol! De México El primero Tardó nueve minutos En llegar Y camino a Alemania 2006 La historia La empieza a escribir Adolfo El Bofo Bautista Lo decíamos No era cuestión De minutos Yo lo comentaba Justo antes De que ayer el gol Nos escuchó El Bofo Bautista Aprovecha una Muy buena pelota Que viene otra vez De un rechace De una mala ubicación De la última línea De Dominica Y le pega muy bien No estaba solo Con todas las concesiones El Bofo El Bofo El Bofo es un hombre Como buen equipo Como buen equipo amateur También pudimos ver Obviamente el empate Creo que están cometiendo De México De un rechace de un rechace De un rechace de un rechace Que es el técnico Saben que tienen a México Tabitha Mirano Dominique Paco Palencia ya recupera Torrado la tiene El Bofo La dejó muy corta Cortaba Peters Por aquí sale Número 9 Joseph Se manda Joseph Pierde la pelota Muchas ganas Pero poco fútbol Va Joseph Mírelo Ahora Marshall Por aquí el sector Víctor Víctor la pone sobre el área Ovaldo que no grita Osorio que casi la toca Y los aplausos Son para el arquero La chiva rayada de Guadalajara Sí, para Osorio Sánchez Que prácticamente va a tener Una noche Una tarde noche Muy tranquila Aquí en el Alamodón Va a ser un espectador más No creo que vaya a llevarse El mayor susto Y sí Dominique Andrés Me parece que tiene que tomar Esto con mucha precaución Y creo que México Tiene que definir esta serie aquí Para llegar Con toda la tranquilidad Del mundo a Aguascalientes Y enfocarse en otras En otras competencias Que tiene por ahí El subcampeón del fútbol mexicano Guadalajara Tiene dos jugadores Entre los once titulares El campeón Pumas Ninguno Está Jimmy Lozano En el banco Pabell Pardo Está ganando México Dos a cero Sobre el cuarto de hora inicial Se juega bajo techo Y sobre césped artificial En el Álamo Dome De San Antonio Por ahora Un paseo por el Álamo Para México Paco Palencia Se levantó la bandera Dyer Te regaló la pelota Del equipo local Y el Pitti Que le pega Le pega Le pega Le pega La vio pasar El arquero Y también Conforme vayan pasando Los minutos Me parece que la selección De México Andrés tiene que tomar Es verdad Esto con respecto Con la seriedad de vida Pero Tampoco repetimos Es importante Siempre mencionarlo De la confianza No se pueden Relajar Echarse Ahí estábamos viendo La repetición Del gol De Borghetti La dedicatoria A su recién nacido Anticipa Octavio Valdés Va el Tavo El gol es de Palencia Por el otro lado El gol es de Palencia Por el otro lado El gol es de Palencia Por el otro lado Es de Palencia Por el otro lado Va a ser de Pabel aquí Lo quiso hacer Paco Porque sabía Que si se la jugaban Cuando se la debieron Haber jugado Era el tercero Si La intención Era de Palencia Cuando la vio perdida No pudo dominar La pelota Se la quiso regresar A Pabel Y el árbitro después Le marca falta A Palencia Vean aquí Como la pierde Y le marca Un pisotón Me imagino Que fue lo que Marcó el árbitro Yo no le vi Que hubiera intención Pero marca eso El árbitro Y aquí viene México Otra vez Con Palencia Pabel Va a correr el bofo Ganaba Holanda 2-0 hoy No dio vuelta A la República Chica Pabel libre De marca Por aquel sector Vendrá el centro ¡Oh! Palencia Cerca De convertir El tercer gol De la selección México Y te comentaba Creo que también La selección mexicana Va Decía Conforme pasen los minutos A intentar más disparos De media distancia ¿Por qué? Porque si Analizamos esto Digo No necesita mucha Cabeza Andrés Por las laterales Los dominicos No van No cubren las laterales Por ahí el arribo de México Es fácil Es accesible Y también nadie va Nunca a la marca estrecha Al disparador Por eso se intentó O lo intentó el Piti Altamirano En aquella ocasión Por derecha Así es que Aquí hay pelota La pelota del Piti Fuera de lugar Fuera de lugar Fuera de lugar Ahora Estuvo inocente Paco Palencia Que no se dio cuenta Que el Piti Iba a quedar enganchado Fuera de lugar Aquí lo vemos Por muy poco Que también tiene que jugar México Mucha cabeza En ese sentido De repente Por el acelero Por meter más goles Pues pueden quedar Ubicados en fuera de lugar Constantemente La saca Rafa Márquez Duillo Osorio Octavio Valdés Para el Bojo Bautista La pierde Con Pierluis La saca a marcha Del Capitán La recupera Pavel Pardo México No ha bajado La intensidad En su juego Y es saludable Saben que el partido Ya lo tienen dominado Y sin embargo Van por más Rafa Márquez Rafa Márquez No debería ser Claro Pardo con el centro Francis Despejaba Le recordamos que mañana Estaremos en vivo Desde el Mateo Flores Con el partido Con el partido Con el partido revancha Entre Guatemala Y Surinam El centro de Pavel Francis Aquí viene México Otra vez Pavel Pardo Le pega Tapaba el once Peters Uno a uno Que verá el partido De ida En Surinam Guatemala Tiene que ganar mañana Estará el pescadito Carlos Ruiz En la cancha Usted lo podrá ver Por todo el mundo Una cancha En mucho mejores condiciones Que la de la semana pasada Sí Sí señor Pavel Pardo El partido empieza A la una en punto Diez de la mañana Del Pacífico Estamos en vivo Pavel Esperaba la pelota Del Piqui Altamirano Que prefirió Una buena entrada A este estadio Que le caben Más de 60 mil Espectadores Rafa La pone sobre el área Le pica muy alta La pelota Octavio Valdés Calculamos unos Treinta y algo ¿No? Treinta y dos mil Tranquilamente Más también Creo Aquí viene el Piqui Para Paco Palencia Rafa Márquez Para tirar el centro A las manos Del arquero Angol Dominica llegó hasta aquí Producto de vencer Sorpresivamente A Bahamas Con un global De 4 a 2 Este es el primer partido De México En la eliminatoria Le cobraron una infracción A Rafa Márquez Sí, sorpresivamente Porque Bahamas Por lo menos Ahí se tiene un estadio Para jugar al fútbol Ahí se jugaron Chiquito Pero se tienen Ahí se jugaron Incluso los dos partidos Sí señor Además de ser Un histórico este Para el fútbol De Dominica Es el día Que más dinero Ha ganado Su federación Desde su inscripción En la FIFA En el año 1994 Los organizadores Le dieron Un caché fijo Por trasladar el partido De Locara Aquí al Alamodón Una muy buena cifra De dinero Falta sobre el piti Apuntar a la rodilla Y es lo que también De buscar la cabeza De Javier Borghetti Está Pavel Pardo Raro que la golpe Mande a tirar Un centro en esta Ahí viene A dos toques Pavel Pardo Mueve a la defensa Ahora sí Se abren los espacios ¡Rafa! Cerca Márquez el tercero La intentó bien México Porque A esa jugada Dos toques Desconcentran más A la última línea Aquí estamos viendo La repetición El servicio es bueno Al hombre desmarcado Que era Rafa Márquez Márquez de pega Como venía El bote Alto Pica la pelota Después del remate Se salva La selección de Dominica Cuando vino El toque En corto De Pavel No salió absolutamente Nadie del área A tratar de tapar El centro que venía Con el pardo Distribuye el juego Por izquierda Para Octavio Valdés Se mueve ya En el área A Javier Borghetti Pasa Torrado Esta es buena Va Torrado No va a llegar Roba la pelota Torrado Está dentro El balón Angol La tienda Apudo Duilio Rafa Márquez La deja muy corta Por arriba Ganaba Peters La primera Que tocó a Bando Sí Osorio Para Duilio Davino La del pardo De primera Para Osorio Octavio Valdés Pavel Bofe Valencia Muy corta Para el Bofe La sacan con El 13 Francis Que se complica Angol Si no se apura La pierde con Jaret Si no se apura La pierde con Jaret Frente al Banco De México Aislaterale Para el Tri Abel Pardo Osorio Torrado Se manda Rafa Piti Para Rafa En el centro Valencia Tiene ganas De hacer Un gol Esta noche Es indudable Sí Creo que este es el partido De las oportunidades Para todos Creo que Bastantes elementos Por lo menos Obviamente Todos los delanteros Y es más El que se quiera agregar Al ataque Andrés Puede Para México Tener la buena oportunidad De por qué no Anotar esta noche En el Edelmodo Angol Casimir Aunque hizo los goles Contra Vanz Torrado Palemis Acompaña Padre Pardo Engancha Palemis Vino para Gerardo Torrado Le queda Jaref Quería jugar Con Osorio Vaya Corner Que dio El central El final del 20 Ahí estamos viendo Tres Goal por la esquina, medio gol de Pavel, un excelente servicio, obviamente con la colaboración de una, pues, muy desorganizada última línea de Dominica, 3 por 0 México, se anticipaba esto Andrés y sigo insistiendo, esto puede ser histórico en todos los sentidos, una goleada histórica para Dominica, una goleada abultada. Torrado regaló la pelota a Dominica, el bojo bautista para Paco Palencia, de Pavel, de Pavel, de Pavel, de Pavel, el cuarto de Pavel, el cuarto de quién, casi fue de Pavel, y también de Palencia, saque desde el arco, ¿sabes lo que pasa? Lo marcamos a los 6 minutos del partido, cuando apareció Rafa Márquez en el área, primero que, obvio, marca muy mal, segundo como no lo tiene entre los delanteros, se miraban, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Lo vimos de aquí, que venía, casi en la mitad de la cancha comenzó a correr Rafa Márquez, que volteaba a ver al juego de línea, aquí quedó lesionado un jugador de Dominica. Claro, a esta selección de Dominica es muy fácil romperle el esquema, ¿no? Cuando se agregan elementos, como en este caso Rafa Márquez, que es defensa, pues, se descontrolan completamente, ahí está la... Es fácil romperle otra cosa también. Mira, están pidiendo el cambio, ¿eh? Sí. Están pidiendo el cambio de este número 14, Paul Victor. Defensa. Nada más. Y este Paul Victor... Es, eh... Ah, bueno, pues ese es empleado. Sí. No tiene empleo, Paul Victor. Lo único que le falta ahora. Mire, ahí está la gente que vino acompañando a Dominica. Nos decían, los fanáticos de Dominica, que aquí en San Antonio hay 16 registrados, pero hay un poco más en Houston, en Atlanta y en Nueva York. Bueno, y los invitamos a ver una nueva producción original de Telemundo. Gitanas, muy pronto, con Ana de la Reguera, Manolo Cardona y la presentación, por primera vez en Telemundo, de Saúl Izazo. Gitanas, muy pronto, aquí en Telemundo. No hay camilla, un detalle. Un detalle no menor. No hay ni carrito, ni camilla para llevar al jugador lesionado. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, mire cómo se están gritando en el banco de supleo, en el técnico, cómo está gritándole a los jugadores titulares que se acercaron a tomar agua. Recién ahora apareció el carrito. Y la camilla también. Una señora que lleva una camilla en la mano. Mañana también estaremos con el partido entre Granada y Estados Unidos, en vivo y en directo. Ya se puso de pie. Víctor. El partido de Granada frente a Estados Unidos comienza a las 4 de la tarde, tiempo del este. Una del Pacífico y también será en vivo. Estados Unidos llega con tranquilidad después del 3 a 0. Y tendremos el encuentro después de Guatemala Surinam, una hora después de terminado Guatemala Surinam, desde el Mateo Flores. No debe de tener ningún problema a Estados Unidos. Le costó en su casa, en el estadio de Columbus Crew. Sufrió un poquito, me parece que sufrió más de la cuenta y mañana debe de liquidar esa serie sin ningún problema. Estaba ahí ya haciendo calentamiento número 4, Fitz Frederic, que originalmente estaba en la alineación titular, Fitz Frederic. Ya estaba calentando y parece que ya lo mandaron de regreso al banquino. Ares Borgeti tocó la pelota desde Paco Palencia. Como un solo Paco se la van a tocar detrás, Paco querido. Es tiro de esquina. Se enoja Palencia. Sí, porque fíjate que Palencia ha tardado en las oportunidades que ha tenido y que ha podido disparar, se ha tardado más de la cuenta. Abel Pardo va a tirar del centro o no, ya se acerca Torrado. Por fin alguien se dio cuenta que tiene que ir a marcar al jugador que recibe el córner corto. La pelota atrás para el zurdo Valdez, la baja se acomoda, la pone por arriba. Hay dos jugadores en el palo habilitando a Palencia, nunca visto en el mundo del fútbol. ¡Ah, Paco, 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 Paco! Se quedaron abrazados al palo después de que vino el centro. Y que como táctica o suerte les funcionó porque el que estaba pegado al palo izquierdo fue el que le tapó el disparo a Palencia. Claro, le funciona providencialmente. Ahí está, mire. Ahí viene el centro. Miren los dos jugadores abrazados al palo. Es una nueva técnica. Claro, pero si salen queda Palencia fuera de lugar. Y esto ya no contaba, obviamente. El gol que se perdió Paco. Trae las ganas Paco de anotar pero no se le da en este partido. Miren los dos, están abrazaditos al palo. Pronto, ¿eh? Pronto volvada a la palencia. ¿Quién entró por Víctor? El 17. No. Sí, el 17. George. Sherwin George. Así es que se fue Paul Víctor lesionado. Son 32 los minutos que se juegan en el ala moto. La corre Rafa Márquez. Y fíjate, en ese momento que estuvo detenida la pelota por la lesión del jugador de Dominica, Andrés, cómo se... Ambas selecciones se fueron a hidratar, ¿no? Pero llama la atención de cómo se hidrataba más, obviamente, la selección de Dominica, porque no están acostumbrados, ¿no? Es cuestión de, decíamos, de tiempo para que físicamente también tronaran este equipo. Aquí la gente de la organización nos comentaba que el aire acondicionado queda fijo a una temperatura de 72 grados Fahrenheit en este inmueble techado, cerrado, ¿no es cierto? Afuera, 96. Va el bofo, Jared. Otro saludo para el bebé, Jared. De Palencia, por fin. Si no los hace hoy, Paco. Si no los hace hoy Paco, Juan Francisco Palencia se le va a perder. Otra vez. Qué mala fortuna para Paco Palencia, ¿eh? A ver, Pardo. Osorio. Bozo. Palencia. ¡Palencia! Juan Francisco. Pibes Corner. Y Palencia. Decreta saque desde el área. Sí, sí, porque Palencia estaba diciendo que lo había rozado el arquero con la mano. Quiere... Quiere su gol, Palencia. Sí, fue evidente. Desde temprano. Sí. Sí, evidente eso. Más allá de la falta de definición, hay que destacar las cuatro situaciones que tuvo Juan Francisco Palencia y no otro delantero mexicano. Claro que él está para convertirla. Pero, en cuanto a la generación de jugada de peligro, Valencia ya tuvo cuatro. Tranquilo. Ricardo Antonio. Hoy estaba muy distendido por el hotel. A pesar de que es un partido oficial por la eliminatoria. El Bozo recibe de Valdés que se va a mandar al área. Y ahora va a causar problemas. Ahí va Valdés, pero la pelota fue muy larga. Sale el arquero Amuncoy. Sí, la práctica que realizó ayer la selección mexicana lo hicieron a puerta cerrada. El acceso después a los medios. Los últimos diez minutos prácticamente. No dejó entrar la golpe a la gente, a los aficionados que se dieron cita a las afueras de este... Alamodón. Querían verlos. No es muy... Es frecuente que México juegue aquí en los Estados Unidos, pero aquí en San Antonio pues no se había dado. No. Por eso esta magnífica entrada. Osorio la va a perder. Está fuera la pelota. Pues... No llegó Píteros. Duilio Davina. Por supuesto que el próximo domingo estaremos con la revancha de Aguascalientes. Piti Altamirani. Muy larga la pelota para él. De todas maneras se fue frenando. No vi la comba que le metían. Le queda a Pavel. Cerca también Pardo. Y otra vez, ¿no? Los disparos, intentando los disparos en media distancia. Anteriormente había sido Palencia. Ahora Pavel Pardo como venía. Y es que también ya la confianza es mayor, ¿no? Conforme transcurre los minutos, conforme transcurre el acoplamiento a esta cancha al balón. Pues obviamente le dará más confianza a México para ver esto, ¿no? E intimidar y poder poner en aprietos a este arquero. Arquero. Rafa. No, no, no. Pasó Valdés y le tiró con toda la en claro. Valdés no le acepta las disculpas al 10 Casimir. Créame que cuando pasó Valdés por encima del jugador, aquí lo va a ver. Mire cómo le tira. Para Rojas, directamente. Mire. Mire, si no. ¿Me equivoco? Para mí, para mí era de amarilla mínimo. Pero ya había pasado, Valdés. Tuvo intención de ir a jugarle abajo para romperlo. Borghetti y otro saludo. Ahí va. Salude, Jared. Es el cuarto de México. Lo convirtió Jared. Borghetti a los 36. Y cómo le duele a Dominica. Bueno, le duele todo a Dominica. Con el debido respeto. Porque iba a decir cómo le duelen las jugadas a balón parado. Pero le duele prácticamente todo, Andrés. Si es una selección. Lo decíamos. Y guardando el debido respeto a este país. Pues que no tiene idea futbolística, ¿no? Aquí una vez más, Borghetti aparece solo. Se vuelven a echar la culpa. No hay nadie marcándolo. Borghetti es un extraordinario rematador. Y el arquero ahora... El arquero se quedó junto al palo. Recién ahora se está incorporando. Como Oliver Kahn. Se quedó abrazado junto al palo. Después de aquel gol que se le escapó en la final del Mundial. Ligo, no es su culpa. Era pelota a caso de arquero. Pero no tiene toda la culpa, lo que quise decir. Van cuatro y sabe todo lo que falta. Dos de Borghetti. El récord es de siete de Sague, lo decíamos. Uno de Bofo y otro de Rafa Márquez. Hay algunos jugadores como Rafa Márquez que llegan con poca pretemporada. La hicieron en el centro Pegaso. Ahí se manda Rafa. Que la convirtió uno. Torrado juega para Palencia. Se la va a dejar al Piti Altamirano. Palencia para Torrado. ¡Bofo! ¡Gol! ¡Gol de México! El quinto fue del Bofo. Y en segundo para el Bofo en la cuenta personal. Yo decía que era una extraordinaria noche. Una noche de oportunidades para la selección mexicana y sus integrantes. De romper récords, de anotar, de mejorar en la cuenta personal. Y de ir a los datos, al libro de récords y de estadísticas. Y se le puede llamar de esta manera. Otra vez el arquero se queda desolado, tendido. No lo puede creer. Y la goleada, Andrés, pues va a ser histórica. Lo comentábamos. No hay nada que pueda hacer la selección de Dominique. Yo le decía que desde el punto de vista físico hay una disparidad en cuanto a la preparación de los jugadores mexicanos. Los de Chivas obviamente recién terminan su participación en el clausura. Los otros hace rato que terminaron, se fueron de vacaciones. Y la pretemporada le hicieron en el centro Pegaso una mini pretemporada con la selección. Habrá que ver ya con el partido resuelto. Si el técnico de la Volpe dispone cambios. Baja del Borghetti. Es de Paco, es de Paco, es de Paco. ¡Ah! No le llegó a Paco que venía solo y por fin iba a gritar su gol. Ahora quedó atorado el arquero. Lo único que le falta esta selección. Y hay que aplaudirle al arquero. Quedó lesionado, pero hay que aplaudirle al arquero porque evitó que la pelota se fuera a tiro de esquina. Y por evitar precisamente esto es cuando queda lesionado. Aquí vemos la repetición, cómo evita el tiro de esquina. Lo hace muy bien. Y es cuando viene la lesión. Se tiró un poquito, ya está recuperado el arquero. Entonces, le decía, ve, acá están los suplentes. Ya calentando. Ahí está el cabrito. Qué lindo partido, ¿no? Para el cabrito este y para Ramoncito por izquierda. Octavio Valdés hace rato que no juega porque el Pachuca quedó eliminado después de la repesca frente a Cruz Azul. Por él podría entrar Ramoncito Morales. Sí, y viene, como bien lo mencionas, más en juego, ¿no? Más embalado. El cabrito podría ver acciones de segundo tiempo. De nada sirve, digo, arriesgar a aquellos que no están físicamente a punto. Abel Pardo. Valencia en fuera de lugar. Faltan cuatro minutos. México gana cinco a cero. Sherwin. Lo tocó abajo Valencia. Infracción sobre Caffi, que ya la juega para Pierre Ruiz. Rafa que anticipa. A Torrado se la tocan de atrás. Atento tuvo Osorio. Lo van a hacer correr a Octavio Valdés, que es de paja. Una vez que se frena. Es de Paco, es de Paco. No. Muy arriba el centro para Palencia. Sí, le marcó el movimiento Palencia, se lo marcó a Octavo. Cuando hay una entrada, el jugador de Dominique se queja de un golpe en la cara. El movimiento de Palencia se lo había marcado adelante. El centro fue pasado del Octavo Valdés. Se pierde una buena oportunidad. Y también, si lo analizamos a fondo, Andrés, creo que cinco le sale barato a Dominique. Por favor. Usted está muy ansioso. Espere. Osvaldo Sánchez. Duilio Davino. Babel Pardo para Rafa, que se manda. Muy fuerte la pelota de Rafa. En un ratito llegará Jessy Lozada con la actualidad al medio tiempo. Torrado. Borghetti. Es del bofo. Es del bofo. Es del bofo. Era del bofo. Que le divita. Gared. Era. Vino. Marquez que anticipa. Torrado que la tiene. Bautista. Borghetti. Otra vez para el bofo. Es del bofo. Es del bofo. Es del bofo. Cara externa se confió Bautista. Bautista. Se confió en esta última. Que le quiso pegar de lujo. Tardó en pegarle. Después como estaba perfilado. Para pegarle de cara externa. Pie derecho. Lo hizo pero muy débil. Aquí está Torrado. Que pide tarjeta porque. Pasó muy cerca la suela. Del zapato de un jugador. De Dominica sobre su cara. La última vez que Torrado jugó con el tri. Le abrieron. El cuero cabelludo. Estaba en el área. En aquella oportunidad estaba arrapado. Como el bofo Torrado que hoy. Vuelve a tener la cabellera. Deja pasar Osorio. Duilio. Davino. La va a sacar con Rafa Marquez por el otro lado. No. Prefirió en corto. Para Torrado. La defensa de México ha tenido un partido de trámite. Al igual que Osvaldo. Los que menos han corrido. Los que menos han sudado. Conto Davino. Márquez. Que es de los que más se ha agregado al ataque. Pero Davino y Osorio muy tranquilos. Al igual que Osvaldo Sánchez. Me parece que ha sido. El espectador más aquí en el álbum. Deja pasar Rafa para Osvaldo. Yo le decía que lo tenía a Ramoncito Morales por izquierda. Para ponerlo por Octavio Valdés. Teniendo en cuenta que esto está 5 a 0. Se dio una buena oportunidad para ver que propone Jimmy Lozano. No por ese ante nivel en su primera convocatoria de la Selección Nacional. Elemento de Pumas. Que lo decías. Está habilitado el bofo. Se la ha tirado muy larga a Octavio Valdés. Su ex compañero en los tuxos. Sí. Y creo que además eligió mal el bofo. Porque lo habían estado explotando muy frecuentemente a Valdés. Por esa banda de la izquierda. Creo que ya físicamente Valdés se mermó. Se había venido mermando por la situación de que lo habían usado constantemente por esa banda de la izquierda. Hay otro jugador de Dominica que quiere entrar. Al minuto 45. Muy bien. Abel Pardo para el bofo Bautista. No veo algún jugador. Va Pavel, va Pavel, va Pavel. Llega primero el arquero. Angle, perdón. Angle. Me lo confundo con el técnico. Va a salir el número. Ah, no. Son tres los minutos que va a agregar el álbum. Y va a traer Ergill Smith. Es un delantero. Claro, pero discúlpeme. Yo no veo que haya algún jugador lesionado en la cancha. Un 45 en los 48, ¿no? Sí. Y ahora va a mantener el cambio. Torrado. Pierre-Louis. Que problema, ¿no? Sale el arquero Angle. Por acá vino Francis. Que es supervisor en una tienda. Torrado. Que le gana a Caffi. El bofo. Palencia, Palencia, Palencia. Se la jugaron atrás a Paco. Sigue Paco. El bofo quiso jugar para Pavel por derecha, pero no pudo. Se la lleva Marshall. Que es conductor de su propio autobús. Es falta. Sobre Rafa Marquez. Porque el brazo está desplazado en el contacto con el físico del jugador mexicano. No importa. Fuera de lugar, juez. Sí, ya lo marcaron. Esta tampoco la vemos muy a menudo. A excepción que esté a... El 3 está lesionado. El 3 es el que está pidiendo el cambio. El bofo Bautista. Para Jared Borghetti. Va Borghetti. Va Borghetti. Sí, se caía la penada. Se daba la intención que quería usar el taco, ¿no? Para Valdés Borghetti. Pasó Valdés. El 3 es el que va a salir. Es el que pidió el cambio. El número 3. El juez de línea le está haciendo la seña del cambio hace ratos al árbitro central. Que no se percata de la mitad. Torrado. Altamirano. Se animó a pegarle desde ahí completamente desviado. Ahora va a meter el cambio. La chapa indica el número 6. Pero el que pidió el cambio es el número 3. Esa. Esa. Ah, tal vez lo pidió por su compañero. El 6 es el que se va. Muy bien. Dyer. Terry Dyer. Pintor. Ya está en la cancha, me dijo. El 5. El número 5. Ergill Smith. ¿Smith? Torrado. Está desempleado. A ver que el señor en este momento. Rafa Márquez ya hizo dos cambios. La selección de Dominica. Torrado. Torrado que gana. Ya estamos sobre los 48. Bautista para Paco. Torrado. Valencia. 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 Valbofo. Valencia. Sí. Su señora esposa con el parto, afortunadamente todo salió bien Borgetti se integró ayer a la concentración aquí en San Antonio Y es un feliz papá y ya se va a descansar Andrés Poco común que se vea esto que usted acaba de ver En un partido oficial por la eliminatoria, al medio tiempo Claudio Suárez firmando autógrafos Claro, México gana 5 a 0 En un partido oficial, el entretiempo duró 19 minutos y no 15 Osorno por Borgetti entonces, va a abrir la cancha por izquierda Y Paco Palencia va a ir bien de punta El bofo va a quedar tirado unos metros hacia atrás Hay que recordar que Dominica, este es el gol de Palencia Salió el arquero Apenas larga la pelota que cayó sobre el área para México Le decía que hay que recordar que Dominica ya hizo dos de los tres cambios permitidos Ahí está el recién ingresado Daniel Osorno, el que se fue, decíamos Porque este hace rato que no tiene fútbol Sí, pero mucho Monterrey quedó eliminado en la fase regular del campeonato Logal Yo le sigo diciendo Logal al arquero No sabrá disculparme a aquel que lo conozca Se llama Angol Bautista No pudo Palencia Ahí va Daniel Osorno Y ya la tiene Peters El capitán Marshall Con el medio Francis La perdió con el bofo Octavio Valdés Ricardo Osorio Fuera de lugar De Daniel Osorno Veíamos ahí a este jugador que decíamos no tiene fútbol Viene obviamente de no hacer mucho ejercicio con su equipo Con el Monterrey Y comentábamos la situación No creo que merecido lo que hizo la golpe con Borghetti Aunque por ahí se quedó con las ganas de El récord ese tan mencionado de Luis Roberto Alves Sague 7 contra Martinica Aquí hay peligro Puede ser el primero Aquí viene para Dominica Vino y la tiró afuera ¡Qué momento! Lo tuvo, era fuera de lugar ¿Qué cobró con eso? Ah no, cobró Tiro de esquina, ¿no? Valía la jugada, ¿eh? Valía la jugada y era Ergil Smith El que podía haber hecho un gol histórico para Dominica Le salvó México y alcanza a meter la pierna El pitbull Sí Este número 5 casi hace historia para Dominica ¿Qué le parece? Como le ganaron la espalda al zaguero mexicano Lo vio tan cerca que se entusiasmó el 5 El primer tiro de esquina termina en las manos de Osvaldo Y cuidado que están todos del otro lado Esto termina en gol Va a Osorno, si no se cae termina en gol Vino para Pavel y termina ¿De quién es fuera de lugar? ¿De quién? No, no me parecía No, 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 no Señor Ken Bill Holder es el que marca el fuera de lugar No nos parecía Ahí está la golpe diciendo tampoco Coincidiendo con nosotros no era Me gustaría ver esa repetición porque en el contragolpe No nos parecía que fuera O que estuviera en posición adelantada Lo corrió bien Dani Osorno Se le va una buena oportunidad a México Corta Pavel Pardo Palencia para el bofo Cuerpo a cuerpo pasa el bofo Sigue el bofo Largo para Palencia Dani, 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 Dani ¡Gol! 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 De México Osorno El sexto Y vamos por la media docena Apareció Solito por el otro lado E insisto con un detalle Van cinco Claro Supongo Que acaso la filosofía debe ser Porque mire Juan Que poca gente tiene Dominica defendiendo Este contragolpe Cuando estaban del otro lado buscando La filosofía Tal vez en el vestuario de no haber hablado Da lo mismo perder por cinco que por diez Muchachos Tratemos de hacer esfuerzo En busca de un golcito Que casi lo consiguen ¿No? Lo dejaron solo Osorno Consiguió el sexto Y que si hace el gol Dominica Sería muy significativo ¿No? Sería histórico Además un gol de la honra Que sería Pues muy trabajado Para esta selección de Dominica Sería de Pues de sudor De sangre Para estos Dominicos Pero se viene lo peor ¿No? Se viene más para Para Dominica Valencia para el bofo No pudo pasar Cortó bien Dangler ¿Sabe lo que falta? ¿No? El gol de Paco Sí La barrera es buena La de Gavio Y Todavía falta el pico Y fíjate que El centro Que le manda el bofo A Osorno Era la intención De dárselo a Valencia Va pasada la pelota Y le llega a Osorno Que pues se incorpora Muy bien por la izquierda Y dispara Obviamente como Ha sucedido durante todo el partido Como pasó en el primer tiempo Andrés Que el que dispara Por parte de México Siempre va a aparecer Son Caminando Gana México 6 a 0 Octavio Valdés Para el daño Osorno El zurdo Atrás Eso es Osorno Que la tiene Disputa usted Para Valencia No hay nadie de 9 Ahora Recién ahora Aparece Bautista Por aquí ¿Qué pasó? Qué lindo partido Lo hace muy bien México no afloja México no afloja México no afloja Gana 6 a 0 Octavio Valdés El torneo El torneo calificatorio Osorio Osorio que llega Que llega hasta la última línea A tiro de la esquina Se soltó un poquito más Osorio En la En la primera parte Lo vimos muy atorado Junto a Duilo y Davino Fueron de los dos Que casi no Se incorporaron Constantemente Al ataque mexicano Pavel Pardo La va a tener que poner Sobre el área Porque ya lo marcan A Osorio Por primera vez Marcan un torneo Corto Los jugadores De Dominica Aquí vino el centro Venía Rafa Solito Si pasaba la pelota Valdés El tapo Para Pavel El centro Para Rafa Primero el arquero Angol Ya perdió la pelota En la salida Dominica Se quedó con ella El bofo Bautista En el taco Para el Pitti Que centralizó el juego Para Paco Para el inicio La saca Dominica Que dificultad tiene Este grandote El 5 Es Smith El que estuvo a punto De hacerle el gol A Osval Se le atora La pelota En los pies Cafí Recibió un golpe Torrado Recibió un golpe En la cara Un manotazo Torrado Sin intención Suponemos Bofo la va a tirar Afuera No Será Pavel El árbitro Detuvo el juego Se acordó tarde Y qué mala fortuna De Torrado ¿No? Le pasó contra Costa Rica Andrés Y ahora le pasa Contra esta selección De Dominica Aquí la vamos a ver Es un Un manotazo Le pican los ojos Creo Más que Más que abrirle O sacarle sangre Me parece que le pican Los ojos a Gerardo Torrado ¿Sí? Sí Al menos daba la impresión ¿No? A ver vamos a A ver otro ángulo De esta jugada ¿Qué es lo que pasa Con Torrado? Lo arañaron Arañón Sí Le recordamos que mañana En punto de la 1 De la tarde del este 10 de la mañana Del Pacífico Estaremos en vivo Y en directo Con el partido Entre Guatemala Y Surinam 1 a 1 La ida Mañana se define En el Mateo Flores Y Guatemala No puede perder Hay que recordar Hay que recordar que Inició con marcador Adverso En Surinam ¿No? Sí señor Y van perdiendo 1 por 0 Y empataron A 1 Y pues este partido Guatemala Obviamente En el papel Es el favorito Ahí tenía el horario Para que nos acompañe Mañana domingo Día del padre Qué mejor manera De festejarlo Con nosotros Viendo fútbol A través de Telemundo Una de dos O tiene los dedos Muy largos O las uñas Muy largas El jugador de Dominica Porque no pareció Hacer un contacto pleno Con el rostro De Torrado Que pide reingresar Al terreno de juego Y después A las 4 Estaremos desde Granada Con el partido Entre esa isla Y Estados Unidos Se empieza a relajar México Van 10 minutos Del segundo tiempo Duilio Osorio Ahí va el del Cruz Azul Para Palencia La tirada Para Pavel Alaria Le dije que falta El gol De Juan Francisco ¿No? Si Y el Bofo Quiere su tercero Su hat-trick Smith No la puede dominar Ahí la va a correr El 5 La revienta Rafa Márquez Le rebota Valencia Ahora si Me parece que Aflojó un poquito El tri Se la tocan a Caffi Torrado para el Bofo Valencia para Bautista Va el Bofo 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 Y Valencia Parecía afuera La pelota Si Y sabes que Creo que eso es lo que le sucedió A Valencia Que pensó que la pelota Vean que Es el centro del Bofo Pero parece Por un momento Que la pelota Pasa por el travesaño Y no Cae Hace un extraño Y por eso me imagino Que quedó sorprendido También Paco Palencia Que la pelota Le cae de frente Vean el efecto Que toma esta pelota Ahí parece que se va Y regresa Baja de repente Pega en el travesaño Y Valencia Que se está perdiendo Unos goles De aquellos Bábel no va a llegar El Pitti Le pega Le pega Ay que mal le pegó Bien Y extraño en el Pitti Que ya van por lo menos Tres, cuatro Disparos que intenta Es un hombre que le pega Bien a la pelota Recuerde Los Juegos Olímpicos En Telemundo Y faltan 53 días Para los Juegos Olímpicos De Atenas En su idioma Aquí en exclusiva A través de Telemundo Para que nos acompañe En el más grande Evento deportivo Creo que la orden Del siguiente cambio Va a ser para Jimmy Lozano Creo que la gente Quería ver a alguien Del campeón mexicano En la selección Participar un poquito Va Valencia Muy largo Para él ¿Qué fue? Infracción técnica En el saque de banda También calienta El cabrito Arellano Felicidades Si usted lo que está buscando O provocando Es que felicitemos nuevamente A todos los seguidores De los Pumas De la Universidad Nacional Autónoma De México Por el campeonato Por el campeonato Y ya sigue la de la Universidad Nacional Autónoma De la Universidad Nacional Autónoma A ver a la Universidad Nacional Autónoma En la Universidad Nacional Autónoma De 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 la Universidad Nacional Autónoma Pero algo que tampoco se había visto Hoy no se ve muy frecuentemente Tirado prácticamente Descansando Reposando Se va a Torrado Otra vez Lesionado Con el trigo Entra Lozano Bueno pues no se recuperó Gerardo Torrado De ese arañón De esa lesión Hicimos mala fortuna Le pasó contra Costa Rica En aquella ocasión Más grave Le abrieron la cabeza En esta ocasión Es un arañón Y aquí entra también Cabrito Lo que decía Sandro Es un partido muy a modo Para él Un jugador Que le gusta encarar Que es bueno Para el desborde Y que mejor partido Que este Para intentarlo Y ir por más goles A pesar de que veíamos En estos últimos minutos A una selección mexicana Tocando en su propia cancha No sirve de nada Es de verdad Que tiene la pelota Pero esto Esto no le sirve de nada México Tiene que ir por más El 3 de Dominica Está Lesionado Y no puede continuar Sin embargo Han demorado el cambio Porque el número 4 Que va a entrar Fritz No estaba listo En consecuencia Dominica Está jugando Con 10 Jugadores Ahí están atendiendo A Torrado Puede ser que cada vez Que juega La selección Se lesione Que reciba Un corte De algún tipo No es común Llega la pelota Sobre el área De México Mire toda la gente Que tiene un ataque Ahora Dominica Que tira este centro A cualquier parte Se la lleva Yosef Contra el cabrito Vino al centro Rafa Márquez Baradellano No la pudo dominar bien Dominica se ha percatado Que México se ha quedado Pero cuidado con este Ahí arranca Ahí va La primera del cabrito Termina Por un poquito más Parece que no había Me quedo con la duda Me quedo con la duda A mí me da la impresión Que estaba en línea Parece que estaba en línea Ya se va a dar el cambio Fitz Frederic Aquí está Justo Tenía razón Tercer y último cambio De la selección De Dominica Y le decíamos Al no tener Competencia oficial Estos jugadores No están bien preparados Físicamente Y con el correr De dos minutos Van a pagar Las consecuencias Contra una Super profesionalizada Selección mexicana En el terreno De las comparaciones Palencia para el bofo Palencia 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 quiere marcar Pero aquí Tuvo un acto De egoísmo Porque el bofo Llegaba solito Para convertir el séptimo Sí, pegó de egoísta Y eso porque Lo decíamos No era evidente No era evidente que Paco Quiere un gol Se ha perdido Claras oportunidades Paco Palencia Y en esta buscó Un disparo un disparo Un disparo de media distancia Cuando tenía Mucho mejor opción De darle espacio De darle espacio De darle espacio al bofo Bautista Duilio Davino La saca con Osorio Que ahora viene por derecha El cabrito Ahí va el cabrito No lo van a poder detener Sigue el cabrito Cuidado la pierna Cabrito Le faltó Para la última puntada Pero Le digo Se puede llegar A hacer un festival Memorable En la media hora De juego que le han dado Lozano Muy larga para Dani Que va a llegar De todas maneras Va a Osorno Esta es de Paco De Paco Ángol Cortó la pelota Es mal Y ahí Tiro libre Rafa Ahí va el cabrito La única manera Que lo van a detener Es con falta Se lo aseguro Ay, ay, ay Larguero que la saca Por derecha Marshall que la pierde Lateral Para quien Para Dominica Se han jugado Apenas 20 Del segundo tiempo Vamos por 6 Tayac La tiró afuera México también Tampoco tiene más cambios Son estos los que terminarán El partido por ahora Ninguna tarjeta Ninguna tarjeta De amontación Arellano Le pica Pavel Pardo Valencia levantó La pelota Juan Francisco La domina Pavel Es limpio El quite Este chiquitito Peters Y más allá De lo que ha fallado Paco Valencia Tampoco lo hemos visto Muy fino A la hora de pasar Se mueve el cabrito Vino para él Varellano Rafa le pega Le pega Le quedó la zurda Por eso De derecha Juego para el bojo Habilitado Y Paco De lozano Se la dejaron Se la regalaron A Valencia Para el bojo El bojo Tampoco Recuerden la invitación Para que esta noche Nos acompañen titulares Como todos los fines de semana La primera edición La pelea Obviamente le tendremos Informado de la pelea De Marco Antonio Barrera De Poli Ayala Todos los detalles De la eliminatoria Y mucho mucho más En titulares En el mundo La mejor información deportiva Obviamente Eurocopa Acompáñenos Una edición especial Obviamente Desde acá Desde San Antonio Desde Lara Moda Si señor Lateral para México El cabrito para Osorio Osorio Otra vez Arellano Le quitaron bien la pelota Fue Smith Osorio El bojo Cabrito Arellano Arellano que engancha Arellano que va Daniel Osorio La acomodó Para la zurda No se animó A pasar con la derecha De repente La selección mexicana Cae en ese exceso De demasiados toques Demasiadas individualidades Cuando pueden tocar De primera intención Se complican Creo demasiado ¿No? A veces Los mexicanos No la pudo dominar Con el pecho Marshall El conductor De autobuses Va Autista Para Valencia Otra vez para el bojo Lozano Por arriba Tiró la pelota Para Lozano Poco pudo El hombre De Pumas La saca Desde el fondo Dominica Ahora Smith Va por derecha Y juega Por izquierda Está totalmente Desacomodado Gran partido De Rafa Márquez Empujando Desde atrás El bojo Para el cabrito ¿Quién la viene A buscar aquí? Pabel Antecipan A Palencia Le queda Rafa Márquez Bofo Le pega Le pega Desviado Creo que Ya están dejando ir Buenas oportunidades De repente También por caer en eso En los excesos De confianza México No queremos Sonar a disco Rayado Andrés Mucho menos Pero creo que Tienen que ir por más Pueden hacerlo Tienen con que Ya lo demostraron Obviamente ¿Por qué no ir por más? No faltando En el respeto Obviamente al rival ¿No? Está demostrando Que eres superior Futbolísticamente Y punto Se la dejan a Smith Que otra vez Aparece por el medio Aquí la viene a buscar Casimir Se frena Casimir Vino para George La tiró al medio Para el capitán Marshall Que tiene todos Estos problemas Para dominar la pelota Y casi la pierde Con el cabrito Casimir va a buscar Hacer córner Bien ¿Qué le puedo decir? Quedan en evidencia Los jugadores de Dominica No solamente cuando defienden Sino cuando atacan también O si le podemos llamar ataque De alguna manera Cuando intentan De alguna otra forma Hacer jugadas individuales Andrés Y vemos que la técnica Pues no es la mejor No controlan Se les va la pelota Tienen muchos problemas Para controlarla Técnicamente Muy muy límite Y claro Ellos también están jugando Por primera vez En esta superficie El partido se juega aquí Donde Dominica Hace la BC local Porque en la isla No hay estadio Por eso jugaron Los dos partidos Frente a Bahamas De visitante Rafa Márquez Para Jimmy Lozano Se ha dibujado un poco La figura táctica De la selección mexicana El partido está obviamente Resuelto desde hace rato Cabrito para el bofo Le dije que falta El de Juan Francisco ¿No? ¿Eh? A ver Paco lo sabe Osorno Mire dónde está el Dani Otro rebote en el área Cabrito ¿Por dónde? ¿Por aquí o por allá? Va el Cabrito Sigue Arellano ¿Quién lo ayuda? La sacó George No pudo Pabel Le queda a Osorio Ahora Osorio Viene por derecha Duilio En el medio Octavio Valdés Por izquierda Rafa Como volante De contención Donde estaba Torrado ¡El remate! Fue del zurdo Octavio Valdés Le pegó con la derecha Y pasó cerca ¿Por qué no? Sí Se animó por lo que Lo que constantemente Lo decíamos ¿No? Esto es la repetición Nadie cuando un jugador mexicano Se empieza a acercar al área grande Con esta ocasión Valdés Nunca, nunca, nunca salen a taparlo Recuerden ¿Qué? Muy pronto Andrés ¿Cuándo? Cantor Muy pronto ¿Cuándo? Gitanas Ahí están Ahí están las gitanas Muy pronto por Telemundo Recuerde otra producción original Ana de la Regueira Manolo Cardona Y la presentación por primera vez En Telemundo De Saúl Izazo Gitanas Ahí las tiene Estas gitanas que mandan saludos a Monterrey Dos actores muy futboleros Saúl Izazo y Manolo Cardona Sí Sí, señor Pelota para Casimir Izazo es fanático del Atlante, por cierto ¿Ah, sí? Sí Mire que bien El cabrito para el bofo Va Bautista Valencia por arriba para el cabrito Que la baja y la domina La segura con Pavel Que observa el panorama del otro lado Está Rafa Márquez Le pega, le pega, le pega, le pega Le pega, le pega, ¿no? Vino para Jimmy El gol del campeón ¡Golazo! ¡Gol! De Jimmy Lozano El séptimo A los 28 Pero creo que la jugada Y que hay que dársela Obviamente a Lozano Porque la concreta Pero el crédito es a Rafa Márquez Que ha jugado muy bien Rafa Márquez Muy inteligente en esa jugada Amaga el disparo Y con ese amague que hizo Andrés Deja fría Todavía más fría A la última línea de Dominica Y mete un servicio extraordinario Para Jimmy Lozano Aquí está el pase Amaga muy bien Rafa Márquez Y con eso Más que suficiente Para que Le dé el tiempo a Lozano A rematar y a definir de esa manera Pero obviamente Lo comentamos Una defensa entregada Y así es muy fácil Ven como amaga Luego viene el servicio Robó la pelota Paco Viene Paco Falta el de Paco Falta el de Paco Si no los hace hoy Juan Francisco Palencia Que va a terminar el partido Porque no hay más cambios Si pero sabes que da la impresión Con Paco La ansiedad Creo que tenía Para conducir más Acercarse un poco más Se precipitó otra vez Paco Falta Marshall Le abre la cancha Un hombre de Dominica Baja con él Daniel Sorno Se da lateral Para los caribeños Aquí está Jimmy Lozano Jaime Jugador de los Pumas De la Universidad Nacional Autónoma de México Equipo campeón Y este fantástico remate Absolutamente solo El pase es De Rafa Márquez Que para mí Aunque suene paradójico En una goleada De 7 a 0 Para mí La jerarquía De Rafa Márquez Además de ser Autor de un gol Dale cuenta Viene Dominica Oh Que momento Otra vez Se lo perdió Dominica Obaldo lo aplaude Y lo felicita Al que se tiró un palomita Le decía Que la jerarquía El empuje De Rafa Márquez Para mí Lo convierte En el jugador Del partido Hice un gol Un par de asistencias Jugó de central De volante De contención Polifuncional Y además El jugador De mayor jerarquía De la cancha Aunque suene paradójico En una goleada De 7 a 0 Cuando todavía Faltan goles Me parece Sabe que le dije Que falta el de Palencia Bien Será corner La tiró Smith Si creo que sin duda alguna Rafa Márquez Ha sido un jugador Muy importante En ese partido Por lo que representa También Por lo que representa Para todo el fútbol mexicano Estando en el Barcelona Y fíjate que me llamó La atención Lo que hizo Osvaldo Le dio la mano Al delantero de Dominica Algo que No vamos a ver Muy frecuente Estar muy amistoso Con los delanteros Vendrá el centro De Lozano ¡Duilio! ¡Gol! De Duilio El octavo Duilio Davino De cabeza También marcó El central De la saga En Latinoamérica Duilio Davino Van 8 Ya uno Va que En el exceso De comentario Pero Nadie hace nada Obviamente Muy limitado Lo decíamos Pegado Todavía el hombre ahí Hizo lo que pudo Ahora ya vamos a ver La repetición Era el número 5 El que estaba pegado Prácticamente A Duilio Davino Pero no salta Y Davino Lo remata Ahí Lo hace muy bien Gira perfectamente La cabeza El arquero Andrés Puede sacar la pelota Pero no llega 8-0 Decíamos Lo comentaba al principio Andrés Oportunidad para que Todo el equipo mexicano Anote Desde la saga central Hasta los delanteros Ya ahí Se están repartiendo Rafa Lozano Bautista Lozano Y falta el de Paco Va Palencia Para el cabrito Y falta el de Paco Es del bofo Del bofo Del bofo Del bofo Del bofo Por atrás También es gitana Aquí estamos viendo Valencia Una serie de rebotes Y aquí ya no se va a ver Aquí están los años 3 jugadores En la línea de meta El camión Está el autobús De Dominica Ahí atrás No se ve muy frecuentemente Y menos Es más ¿Quién es el que conduce El autobús? Permítame El 8 Marshall Marshall es el conductor Y propietario Del autobús Dos consideraciones Para aquellos Que no entienden Por qué México está jugando Frente a esta Selección amateur De Dominica En su camino Hacia el Mundial De Alemania Hay que decir que Juegan todas Las asociaciones Nacionales De la CONCACAF Vienen en centro No me voy a perder De gritar el gol Del Paco En consecuencia Todos tienen que jugar Porque todos Tienen el mismo Peso futbolístico En la geografía Política De la CONCACAF Esta isla De 75 mil habitantes Tiene jugadores Amateurs Pero Como vivimos En una democracia Deportiva Tienen que jugar También Y le tocó La mala fortuna De tener que enfrentarse A México Después de clasificar Ganando Lea Bahamas Y así como le digo esto Yo me empiezo A preguntar ahora Sabiendo incluso Que la Federación De Dominica Se expone A una multa Ahí va Paco Es si se van a presentar En Aguascalientes Quiero pensar que si Creo que si Por lo que han demostrado Aquí Creo que han demostrado Ese orgullo deportivo Lo han hecho bien En ese sentido Creo que No les ha importado Lo han encarado bien Conocen sus limitaciones Se han llevado una goleada Que sabían que se iban a llevar Creo que si se van a presentar En Aguascalientes Fíjate Curiosamente Aquí vemos la La dura entrada Sobre Paco Valencia Valdés Quedan 10 minutos Por jugar Y vamos por 8 Se ha convertido en una obsesión De los compañeros Todos buscan a Valencia Smith La saca de la cancha Ya me iba a decir usted Debe ser Curiosamente Dominica se afilia a la FIFA En año mundialista 94 Fíjate En 1994 Se afilia en este país A la FIFA La perdió Pavel Pardo Con Smith Este es el arguinucho Que tiene muchos problemas Para dominar la pelota Anticipó Octavio Valdés México sabe que Tendrá una exigencia Mayor en Copa América Y es difícil ¿No Alejandro? Medir Hasta aquí La performance De México Va Paco Se le fue el argo Paco la va a jugar Al medio El cabezazo afuera De los años Y otro jugador De Dominica En el piso Acalambrado Ya acusando Lo que comentábamos Son jugadores Que Pues hacen esto Por hobby Por amor al deporte Más que otra cosa Por practicar el fútbol Por amor a la camiseta Nada más Y aquí Paco Palencia Fíjate Se le alargó la pelota Y ahora sí se da cuenta De que no puede hacer el gol Y le pone el servicio A Lozano Ya me quiero que divide Hasta la mitad De la cancha Cafi Marshall El capitán Se la robó Lozano Le va a quedar A George La domina En la zurda La saca Con el capitán De campo Contra de George Lo venía apurando El cabrito arellano La hizo bien George Te digo Este bajito Me gustó Me gustó Smith venía agarrando Juez A Osorio Smith pisa la pelota La va a perder Se la va a robar El cabrito arellano Bailarín no es Este muchacho La practicó Vale en su época De mozo Ahí va Casimir Pelota al medio La saca Lozano De cabeza Osorio Pavel Se la da un ratito El juez Ahora es desluchido El partido Pavel Ha corrido Una barbaridad Como si estuviese En 0 a 0 Y vio a quien buscó A Palencia A ver que hace Paco Está peleado Paco Con la pelota El bozo Se la quería jugar A él El bozo Que la roba La puntea Y termina afuera Pero lo que son las cosas Esta es una jugada Ya de cascarita Muy relajados Ya la selección mexicana Que están buscando Precisamente A Paco Palencia Quieren que haga su gol Quieren que haga el tanto Que cerraría esta noche Que redondearía la noche Por así decirlo El tanto Del Paco Palencia Le cuento Que le faltan 7 minutos al partido Lozano Y yo todavía Estoy convencido Que falta El de Paco Palencia Aquí viene México Que gana 8 a 0 Se manda hasta el fondo Sorno Que vio pesadamente Que pide falta Le gana o no Las tarjetas no las trajo Ese señor de Barbados Barbados Barney Dale Calendar Se le olvidaron las tarjetas También vino a ver goles Padre Pavel Pardo para tirar Saben que no era falta ¿No? Pocó la pelota Pavel Pardo para Tirar Este centro Cuidado Viene El noveno Es de Dani Reventó la pelota En el travesario Otra vez Pavel Pardo El centro Otra vez El travesario A ver Mete gol Entra De chilena Tampoco Hay 3 en la línea De meta Balbofo Balbofo Sigue Bautista Que cerca Estuvo Rafa Y ahora Correr contra este A ver Casimir Duilio Davino Le robó Osorio Rafa Márquez La apuntó Para arriba Se la dejaron A Casimir De caño Sobre Duilio Davino Que le cometió Infracción Y se va a ganar La amarilla Mire Lo escuchó ¿Por qué le gritó Tanto? ¿Y por qué preguntó Si las tenían? Bueno La amarilla Es para Es la primera Me parece Sí, sí, sí La primera amarilla Y sabe ¿Sabes qué? Creo que la trabajó Muy bien Este número 10 Casimir Vincent Casimir Que es pescador Se acordó Le hizo como si Estuviera tirando La red Y por lo menos Saca Una tarjeta amarilla Y otro que Está Viendo el partido Es este Nuestro fanático Del partido Con la camisa Del América Ah, y ya sacó La bandera de Pumas Pumas y América Ese es el fanático Cacajón Amarilla también Para el cabrito Arellano Por protestar Cuatro en la barrera La pone con balón Detenido La selección de Dominica El cabrito Amonestado Y cuidado que estamos En la eliminatoria Estas empiezan a contar Osvaldo Sánchez Quiere más atención Para los que están En la barrera En la barrera Se demora mucho Le va a pegar Casimir al arco De zurda Desde ahí Bueno ¿Será el gol histórico De Dominica? Le debe pegar muy bien Porque es obviamente Para un Ah no, es de derecha De zurda De zurda le pegó A la mano del arguero Osvaldo Sánchez Cara externa Y ha ido Osvaldo Para el barrio Pasó el cabrito ¿Dónde está Valencia? ¿Dónde está Valencia? Vino para los abros De Valencia De Valencia De Paco De Paco De Paco De Paco De Paco ¡Déjenlo a Paco! ¡Gol! De Osorno Atrás estaba Paco Dani Lo festejó Osorno Había tanto ruido Que no lo escuchó ¡Mía, mía, mía! Gritaba desesperado Valencia El noveno Lo convirtió Osorno Caramba, eh Y una jugada Que inició En el contragolpe Del cabrito Arellano El balón para Lozano Que vio a Valencia Era para él Esa pelota Osorno Se la quita Paco Valencia Que parece Que se va a quedar Con las ganas De anotar En el álamo Ahí está el cabezazo Atrás venía Solo Valencia 9 por 0 La cascarita En el álamo Aquí está El polifuncional Smith Que ha jugado Casi en todos Los sectores De la cancha Quedan Tres minutos Una eternidad Para esta selección De Dominica Cabrito Para Valencia Ahí va Paco Tocó para Pavel Y va a buscar el gol Paco Vino el centro No pudo el arquero Angol Bufo Tiene que jugar atrás Lo hizo para Dani Ahí va Osorno Está Valencia No la pudo dominar La corre Duilio Para Octavio Valdés De primera Para Dani Osorno La gente grita 10-10 Infracción De Smith Sobre Osorno La Volpe Preocupado Porque cayó mal Daniel Osorno Amarilla Mire usted Para Smith Y creo que esta tarjeta Vino más por el reclamo De los mexicanos Viene para Valencia Viene Goffo Hacia atrás Le pibó el Goffo Pero no vale Hay que volver a comprar Otra vez Otra vez Si Si el árbitro Está allá Esto no vale Esto no vale No se ha vivido nadie Siguen jugando Los muchachos Dele vaya Que hace el gol Esto ya fue gratis A ver Aquí puede ser Otra buena oportunidad Estamos viendo A lo molestado Angel Smith Que yo comentaba Me parece que fue más Por el reclamo De los mexicanos Que otra cosa Esta puede ser La de Valencia La gente pide El décimo gol Del partido Un minuto Por jugar Más lo que agregue El señor de Barbados Le va a pegar Pavel Pardo Lo vienen tomando Al Boffo Bautista Vino Pavel Viene el arquero Atento Angol Angol Que regaló la pelota Valdez Hizo lo propio Por todo lo que le dijimos Por la jerarquía Que impuso Eso en el terreno De juego Porque jugó En dos posiciones Porque marcó un gol Porque asistió en otro Porque estuvo presente Del otro lado De la mitad De la cancha Rafa Márquez Es nuestro jugador Del partido Se van a jugar Tres minutos más Se apura Obaldo Sánchez Abel Pardo México quiere el décimo Se la tocan atrás Al arquero La saca Francis Para Joseph Empleado bancario La perdió con Pavel Otra vez Joseph Rafa Márquez Rafa Márquez Lozano Dos minutos y medio Le quedan al partido Ahí va Osorno Apuro Valdez Osorno Es del cabrito Del cabrito Del cabrito Vino para Paco Hoy No quiere entrar La pelota Para Paco Juan Francisco Palencia Si no los hace hoy Querido Alejandro Ahí está Los hará en Aguascalientes Pero este Si Lo comentabas Alores Cantor Ahí está Rafa Márquez Nuestro jugador Del partido Edwin Show Discúlpeme Usted lo pone a Palencia En Aguascalientes Después de esta noche Julio Davino Vino el remate Ahí está el décimo Poco gol 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 Y que Palencia Le dije Que faltaba El gol de Palencia Juan Francisco Querido Ahora si Lo hizo Palencia Ahora si Se cierra Una noche Redonda Con un broche De oro ¿No? ¿Por qué? Porque faltaba la anotación De Paco Palencia Que la llega a firmar aquí Una serie de rebotes Vean que angustia Lo que pasa Paco Palencia Para anotar Y si no hacía este No hacía ninguno No, no Ahí sí Llega a agarrar este Ahí está Paco A ver No, no, no No, no, no Es de Palencia Y además venía desviada de Palencia La pelota Tiene que rebasar Por completo La línea Es de Palencia Es de Palencia El jugador del partido Piden córner Los muchachos de Dominica Dénselo No sean malos De él Ahí está Muy bien México Estará en el cuadrangular De la siguiente fase Que comienza El 18 de agosto Mañana la revancha Entre Barbados Dos ceros En Kits y Nevis Dos De ahí sale El primer rival de México El 18 de agosto De visitante En el Caribe Por ahora En Kits y Nevis Sí, creo Y creo que En esa En esa segunda ronda Para México Tampoco debe haber problema Ahí está El rebote Es de Palencia No entra Y la remata Palencia Por poco no entra Sí Sí, sí, sí Tiempo cumplido No hay tiempo Para más Primero 90 minutos De México En su camino Hacia Alemania 2006 Ganó 10 a 0